Bienvenidos a una nueva edición de su programa Puntos de Vista. Soy Elizabeth Reyes y en esta ocasión hablaremos acerca de inclusión social y laboral. La nueva apuesta de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, con el nuevo programa Rompiendo Barreras. Aquí comenzamos. Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, está apostando a la inclusión social y laboral a través del nuevo programa Rompiendo Barreras, que será presentado por el atleta internacional Gabriel Cuadra Holman. El día de hoy les compartiremos el perfil de este atleta, quien también será el presentador de esta nueva apuesta de Voz TV. El reconocido atleta paralímpico nicaragüense Gabriel Cuadra Holman nació un 12 de noviembre de 1992 en la ciudad de Managua. Al momento de mi nacimiento, por causa de una negligencia médica, me provocaron un paro respiratorio, que eso a su vez me provocó una paralisis cerebral. Su niñez y adolescencia la pasó entre fisioterapeutas y psicólogos. Sin embargo, nunca se dio por vencido. El amor por el deporte lo lleva en la sangre. Desde pequeño luchó por practicar diferentes disciplinas. Estuvo en natación, fútbol y béisbol. El deporte es como mi hobby y siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer porque es lo que yo hago, lo que yo amo. Pero luego encontró en el atletismo un refugio para olvidarse de los problemas y terapias. Era como mi momento del día para desconectarme de toda la cosa de mi colegio, de mi fisioterapia. Y era mi momento de respirar. Y la verdad es que yo nunca pensé en llegar al nivel que estoy ahora. Es increíble. Ha ganado medallas de bronce, plata y oro en diferentes torneos nacionales e internacionales. No obstante, las que ganó en los Juegos para Centroamericanos en enero de 2018 marcaron su vida. Han sido las más importantes porque además me costó, me costó conseguirlas. Gabriel, además de ser un atleta reconocido, es diseñador gráfico y ofrece conferencias motivacionales. Me gusta inspirar a la gente con mi historia personal. Y este año debuta como presentador en Voz TV el canal del orgullo nicaragüense con el programa Rompiendo Barreras, un espacio inclusivo donde se presentarán historias de personas con discapacidad. Muy emocionado, muy agradecido con Voz TV por darme la oportunidad de hacer un programa tan importante como este porque yo pienso que este programa marca un hito en Nicaragua. En este programa vamos a hablar mucho de la inclusión y creo que ese es un tema que en Nicaragua se está trabajando, pero necesitamos que haya más inclusión, que la gente sepa que las personas con discapacidad podemos desenvolvernos en un trabajo, en los colegios. Personalmente, el nombre está de alguna manera muy relacionado a mí porque yo he roto mucha perrera. Desde las cosas que les dijeron mis doctores hasta hoy, que me puedo valer por mí mismo, agarro un carro y me voy para todos lados porque me encanta manejar. Gabriel Cuadra Holman, un testimonio vivo de perseverancia, anhelos y lucha. Podrán conocer su historia y la de otros jóvenes en este nuevo proyecto de inclusión social. Los invito a ver Rompiendo Barrera por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Y recuerden, es el momento de romper barrera. Margin Pozo, Voz TV. Ahí teníamos el perfil de Gabriel Cuadra Holman, así que si usted quiere conocer más acerca de este atleta internacional, tiene que quedarse en el programa Puntos de Vista porque al regresar hablaremos con él, con la productora de este programa y también con la directora de contenido y producción de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, para que usted conozca un poco más sobre Rompiendo Barreras. De esta manera... Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. Ya nos acompañan nuestros invitados de esta tarde y entre ellos está la directora de contenido y programación, Yesenia Cortés. Margin Pozo, quien es productora del programa Rompiendo Barreras. Y Gabriel Cuadra Holman, quien es el presentador. El día de hoy hablaremos sobre un tema importantísimo para nuestro país y para el desarrollo social de Nicaragua y es acerca de la integración social y laboral. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un tema muy importante, decía yo, para el desarrollo social de nuestra nación de Nicaragua es hablar sobre la integración social y también laboral de personas con discapacidad. ¿Cómo nace el programa o la idea del programa Rompiendo Barreras? Eli, este es el primer programa Rompiendo Barreras de la televisión nicaragüense y a la que está apostando Voz TV con el programa Rompiendo Barreras. Es una apuesta bastante ambiciosa con el tema de inclusión de personas con discapacidad, puesto que trae a la mesa un tema donde hacemos un llamado a la sociedad, no solamente nicaragüense, sino a la sociedad que nos va a estar viendo a través de las diferentes plataformas digitales con el programa Rompiendo Barreras, que necesitamos una sociedad más inclusiva, necesitamos una sociedad que apueste al tema de romper barreras en todos los sentidos. Y es por eso que dijimos en la parrilla de programación, no tenemos nada realmente que aporte al tema de la discapacidad y es por ello que pensamos, analizamos, luego de pasar realmente por un proceso, de qué podíamos realmente, cómo podíamos nosotros como medio de comunicación aportar a la sociedad nicaragüense, porque sabemos que con el contenido, los medios de comunicación mejoran la calidad de vida de sus audiencias y a través de esto, a través de ese compromiso y esa responsabilidad que tenemos como medio de comunicación, traemos Rompiendo Barreras. Nacen las aulas de clase, en la maestría de responsabilidad social corporativa, con enfoque en derechos humanos y realmente este proyecto televisivo tiene mucho enfoque en derechos humanos, realmente restituir estos derechos humanos que tienen las personas con discapacidad y cómo la sociedad nicaragüense juega un papel muy importante para darle un espacio a estas personas y no solamente la sociedad nicaragüense, sino también que las empresas, las instituciones públicas, privadas, ONG, todo este aparato puede contribuir realmente a darles espacio, que estas personas con discapacidad pueden aportar a nuestra sociedad. Yesenia, como directora de contenido y programación de VozTV, ¿de qué manera también cree usted que esto vaya a incidir en las familias que tienen integrantes o personas con discapacidad que han venido creciendo, luchando alrededor de los años también para poder integrarse o integrar a sus familiares en la sociedad? Muchísimo. El programa tiene mucho enfoque de autoayuda, de inspiración, es motivacional porque justamente la persona que dirige, conduce el programa, el conductor, el presentador de este programa es un orgullo nicaragüense. Gabriel Cuadra, quien nos honra tenerlo realmente en nuestra propuesta televisiva, en nuestra parrilla de programación, conduciendo este programa inclusivo, porque a través de su historia, a través de su testimonio, creemos que va a lograr inspirar a personas que han tenido una discapacidad, ya sea de nacimiento o sobrevenida, un accidente de tránsito que lo dejó tal vez paralizado con alguna discapacidad, va a ser de mucha ayuda porque él va a inspirar con esas historias que a lo largo de la media hora nos va a poder entregar ese contenido interesante que lo vamos a poder disfrutar en familia, desde la abuelita, los niños, los adolescentes, los jóvenes y realmente va a venir a aportar muchísimo a eso porque son historias inspiracionales que realmente. Y el primer programa con el que inicia Rompiendo Barreras habla sobre la vida de Gabriel Cuadra, cómo él ha venido realmente aprovechando este tema de la discapacidad para abrirse paso, sin importar las barreras, sin importar los obstáculos que a lo largo del camino él va realmente sorteando y cómo él va luchando contra eso hasta lograr lo que es hoy, un atleta paraolímpico que ha logrado muchas medallas y realmente es un orgullo nicaragüense. Justamente quiero destacar eso y es que Gabriel es un personaje nicaragüense en el deporte del país, pero ¿te imaginaste alguna vez vos estar en televisión también en este tipo de espacios representando los derechos de todas las personas con discapacidad de nuestro país? No, la verdad es que no me lo imaginé que iba a tener esta oportunidad. Agradezco a ustedes por darme la oportunidad de contar todas estas historias e inspirar a otras personas y también fomentar que hay un cambio en nuestra sociedad. Creo que para mí rompiendo barrera hay muchas cosas que significan, pero lo que queremos es dos cosas. Inspirar a las personas con discapacidad, para que ellos puedan lograr grandes cosas. Tener trabajo, hacer deporte. También decirle a las personas que ellos pueden, que las personas con discapacidad podemos lograr grandes cosas. y también decirle a la sociedad en general que nosotros podemos ser ingenieros, arquitectos, atletas, conductores de televisión y que nos merecemos ese espacio. ¿Ha cambiado tu vida de alguna manera estar en Rompiendo Barreras? Sí, yo creo que sí. Vamos a contar historias muy emocionantes, muy emotivas de inclusión de empresarios. También para mí generó un reto porque esta es la primera vez que se me da una oportunidad como esta de presentar un programa de televisión. Suerte que tuve una buena mentora ahí que me estaba aconsejando aquí al día, me estaba dando sus consejos y pude ir afinando detalles y pude lograr hacer el programa y desenvolverlo. Y esa buena mentora que menciona Gabriel Cuadra el día de hoy es Margin Pozo, la productora de Rompiendo Barreras. Bienvenida Margin, gracias por acompañarnos en esta hora. Gracias. Y me gustaría consultarte. ¿Vos no tenés, por así decirlo, una maqueta para haberte fijado en otro programa que ya hubiese en el país? Porque en Nicaragua este es el primer programa. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Gracias, Eli, por habernos invitado acá a Puntos de Vista. Contenta de poder compartir el día de hoy este espacio con Gabriel y Yesenia. Y también agradecer a todos los muchachos que fueron parte de este proyecto porque no lo hice sola. Hay un gran equipo detrás de Rompiendo Barreras gracias a los camarógrafos. Salvador García es el que nos ayudó con estas grabaciones. También los muchachos como Jorge, Guillermo, Héctor. Bueno, y si menciono a todos los chicos, no termino el día de hoy. A don Guillermo Solano, a toda la junta directiva de Voz TV, a dirección también de Voz TV por formar parte de este proyecto. Y sobre todo por creer también en mí, por creer en mi capacidad, por creer en que iba a ser, como dice Gabriel, una buena mentora para poder llevar a cabo este proyecto. Estoy muy honrada de poder ser parte de Rompiendo Barreras. Es un trabajo, bueno, como mencionabas vos, que no hay una referencia acá en Nicaragua. Estábamos viendo con Yesenia, con parte del equipo, sobre qué elementos podíamos agregar nuevamente. También vimos ejemplos en otros países, cómo se trabajan entrevistas, reportajes que tienen que ver con el tema de inclusión, el tema de discapacidad. Entonces, estábamos en eso y en eso pusimos a trabajar un poco sobre, bueno, cómo va a ser Rompiendo Barreras. Rompiendo Barreras es una entrega de 12 programas. Cada uno de ellos cuentan tres historias paralelas. Así que no hay locución, sino que los mismos jóvenes van contando su historia de superación, van diciendo sobre cuáles son los retos, cuáles son los sueños que tienen. Y qué bonito también poder compartir este proyecto con Gabriel. Gabriel, un excelente presentador. Me gustó mucho porque igual, o sea, se aprendía el guión. Me gustó porque no tenía teleprompter, sino que yo le daba el guión, Gabriel, hoy vamos a presentar esta historia. Y Gabriel empezaba, solo lo veía una vez y se lo memorizaba. Y en otras ocasiones también lo hacía espontáneo. Y qué bonito poder trabajar con ellos porque yo también aprendí de Gabriel. Aprendí de cada uno de estos protagonistas, de sus historias y me inspiraban. Yo cada día llegaba a mi casa con una sonrisa enorme porque decía, qué bonito. Si ellos toman la vida de esta manera, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Así que todos vamos a aprender de Rompiendo Barreras. Mencionas algo importante y es que aprendiste, Margin. Qué cosas aprendiste de ellos que puedas resaltar acá para que la gente también en casa esté pendiente de eso, ¿no? De aprender a través del programa Rompiendo Barreras. Aprendí de su buen humor, de su buen corazón, de su entusiasmo. O sea, ver la vida como ellos la ven realmente es increíble y ustedes lo van a poder constatar en cada historia. Cuando ellos te dicen, bueno, Dios me dio la oportunidad de vivir y hay que aprovecharla al máximo. Hay que aprovechar cada segundo y hacer lo que nos gusta. Aprendí también cómo utilizar los términos adecuados porque para hacer este programa teníamos que también referirnos a cómo se debe a las personas con discapacidad. Leer, poder aprender también de la experiencia de ellos, cómo ser mejores seres humanos, cómo también hacer valer sus derechos. Yo creo que aquí yo aprendí mucho, pero ustedes también pueden aprender aún mucho más viendo Rompiendo Barreras, siendo más sensibles. ¿Cómo más sensibles? Bueno, yo les decía que en estas historias van a haber de todo, historias donde se cuentan también historias de superación en el mundo laboral, en el mundo también en la sociedad. Así que los invito a que a ver Rompiendo Barreras para que todos podamos aprender de estas historias y todos salgamos motivados. Cuando usted se siente con su familia en el sofá, esté en su cama, va a decir qué bonito es la vida, qué bonito lo que Dios nos ha dado y cómo podemos aprovecharla, cómo podemos ser mejores seres humanos y cómo podemos darle la oportunidad a estas personas con discapacidad en la sociedad, en las empresas, en los trabajos que creo que Gabriel y Yesenia van a poder reforzar más esta parte del mundo laboral. Hacemos un corte comercial, pero al regresar continuamos con más. No se vaya, ya regresamos. Continuamos con más acá en su programa Puntos de Vista. Gracias por estar pendiente de nuestra programación. Y seguimos hablando sobre el programa Rompiendo Barreras, una nueva apuesta de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Me encanta poder tenerlos el día de hoy porque estamos presentando algo nuevo, algo nuevo que los nicaragüenses probablemente nunca hayan visto antes en nuestro país y es que el programa Rompiendo Barreras se trata justamente de eso, de romper barreras. ¿Cuáles han sido las barreras que han tenido en temas de producción para grabar los programas, los diferentes capítulos? ¿Se dilatan más? ¿Se graban en el mismo tiempo? ¿Cómo ha funcionado este proceso? Mira Eli, esta era una apuesta diferente a la que Voz TV apostaba. Y cuando mencionaba al inicio que era un proyecto ambicioso, nos referíamos a eso porque íbamos a tener muchas barreras en el camino y teníamos que saber cómo lidiar, cómo conjugar con ese tipo de situaciones que se nos iban a presentar en el camino. Lo primero fue, señores, vamos a hacer un programa. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Bueno, seleccionamos a Margin Pozo para dirigir este proyecto. Aparte que Margin estaba terminando su maestría en comunicación estratégica. Creemos que eso también venía a aportar mucho valor al equipo. El director de arte estaba terminando la maestría en comunicación estratégica. ¿Cómo podía también ayudarnos a plasmar un tema que no es muy común? Era una apuesta diferente, era una apuesta realmente nueva, novedosa y que teníamos que hacerla con esa calidad, ese compromiso, ese profesionalismo que a Voz TV le ha caracterizado. Y teníamos que dar algo bueno, algo excelente, algo de excelencia como parte de nuestros valores y nuestra visión y misión que tiene Voz TV. Y lo otro es aportar valor a ese contenido. Lo segundo fue, ¿quién va a ser el presentador de este programa? Y entonces ahí es donde venimos a hacer el casting, seleccionar, ver. Vinieron 15 muchachos y muchachas a casting. Entre ellos estuvo Gabriel Cuadra. Vino, nos sorprendió muchísimo porque al casting vino un muchacho de Ginoteca, Duncan González, que también era otro el que estaba disputándose con Gabriel. Porque tenía una historia interesante y tenía esas energías y esa disposición. Y al final realmente fue bastante difícil poder seleccionar a ese talento que iba a estar al frente de este proyecto. Y realmente salió Gabriel Cuadra como presentador. Y aquí lo tenemos realmente que todas las grabaciones y Margie no va a poder profundizar. Realmente no era trabajo lo que hacíamos porque lo disfrutamos. Cada grabación que teníamos con Gabriel lo disfrutábamos porque nos inspiraba. Aprendimos muchísimo de él con todas las grabaciones. Entonces parte de esa barrera fue eso. El tema del proceso de producción nos tardó, nos llevó seis meses. Porque teníamos que grabar tres historias en un solo programa. Entonces la apuesta era un poco más difícil que con el resto de programas que hemos tenido. Era ir a buscar a esos protagonistas y no solamente grabarlos en su casa, sino hacer un recorrido de lo que hacen, a dónde van, si están trabajando, cómo les va, entrevistar a los gerentes de las empresas. También porque necesitábamos poner a viva voz de ellos que nos contaran qué significaba tener en sus organizaciones personas con discapacidad. Y realmente fue un reto enorme poder también traer a esos protagonistas, seleccionar a esos protagonistas. ¿Quién va a ser ese protagonista que voy a traer a la pantalla? ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, no fue nada fácil porque no todas las personas están dispuestas a contar su vida. Pero realmente al final fue algo muy provechoso, muy productivo y lo van a ver a lo largo de la media hora del programa Rompiendo Barreras. Así es, Elisa. Agradezco de corazón a todas las familias que nos abrieron las puertas de sus hogares para poder contar estas historias. Porque primero había que hacer la lluvia de ideas cuando estábamos hablando sobre cómo se va a llamar este proyecto. ¿Cómo elegir el nombre? Luego hacer la preproducción, hacer un preguión, poder hacer los contactos también a las familias. Hay muchas historias y nos gustaría contar más historias acá en VozTV. Ojalá se dé la oportunidad de tener una segunda entrega porque sé que apenas llevamos una parte pequeñita de esas historias grandes que existen en nuestro país. Y en esta ocasión hicimos un preguión donde podíamos trabajar estas historias, tres historias paralelas donde ellos vayan contando todo lo que han vivido, todo lo que les gustaría también hacer en su vida. Agradecemos de corazón también a todos los muchachos que pusieron acá ese trabajo. Por ejemplo, los camarógrafos, el editor que hizo un excelente trabajo en cuestión también de imágenes al diseñador gráfico. Entonces es un trabajo colectivo y poder llegar a diferentes también departamentos del país porque viajamos a Granada, viajamos a Carazo para poder conocer a otros protagonistas. Y Elisa, ¿sabes qué bonito es poder conocer estas historias? Yo creo que me quedarían pequeñitas las palabras para poder describir lo que significa para mí rompiendo barreras y el mensaje que nos dan cada una de estas personas. Esos mensajes de superación, esos mensajes también donde ellos exponen ahí las situaciones que pasan en nuestro país, sobre cómo les gustaría a ellos, por ejemplo, que fuesen las calles diseñadas. Creo que ahí vamos a poder ver también las demandas que ellos realizan y cómo también les gustaría que respetaran sus derechos humanos. Me encantó trabajar con Gabriel, que ya te lo había mencionado, pero creo que Gabriel también nos puede hablar un poco sobre la experiencia de él. Estar grabando, nos reíamos muchísimo detrás de cámara. Cuando estábamos en la preproducción grabando las presentaciones, Gabriel aportaba también. Él decía, bueno, a lo mejor si lo hacemos de esta manera nos quedaría mucho mejor. Y qué bonito poder trabajar en equipo, poder aportar esas ideas y ver el resultado final nos llena de mucha satisfacción. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Gabriel, estando dentro del programa Rompiendo Barreras? Pues ha sido muy bonita contar estas historias increíbles y estar trabajando de la mano con Manny y con Yesenia. Todo este proceso de las grabaciones, yo estudiaba, yo veía los guiones, los leía y a veces me apegaba al guión y a veces hacíamos como un pequeño ajuste porque nos gustaba cómo se oía mejor. Me dieron la oportunidad de hacer mis sugerencias, eso es algo que agradezco. Y también yo creo que este programa es bien importante porque nos va a servir, estas historias nos van a servir a abrirnos, a abrirse a la sociedad, a que la sociedad venga e integrar a todas estas personas en las empresas, en sus comunidades y que aprendan ellos de estas personas como estas personas aprenden de ellos todos los días. Gabriel, Rompiendo Barreras, ¿qué barreras has tenido que romper vos también para estar dentro de este programa o a lo largo de las grabaciones de este programa? Pues, este, tenía que, yo, yo venía todos los días dispuesto a dar lo mejor de mí. Venía con entusiasmo, venía con, trataba de que todo el humor o todo la misma, se sintiera en el mismo ambiente en todos los programas que grabamos, algo que no fue fácil porque, porque me reía un poco, vos sabes que a veces hay situaciones personales, pero siempre trataba de divertirme, de estar haciendo lo que hacía y al mismo tiempo estar gozando con Marvin, con el camarógrafo, con, 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 y estar contando todas estas historias, fue una experiencia increíble. Le agradezco a vos TV siempre por la oportunidad que me dio de hacer este maravilloso programa que va a aportar mucho a la sociedad de Nicaragua. ¿Estarías dispuesto vos a otra entrega? Por supuesto. Con mucho gusto. No, y en eso, Elizabeth, solo quería agregar que Gabriel me ha preguntado, Margin, va a haber una segunda entrega. Y estamos apostando a que, que, que si haya una segunda entrega para que, para llevar esos mensajes a las familias, a las empresas también, sobre el tema de inclusión, el tema sobre cómo podemos trabajar diferentes, por ejemplo, no solamente en laboral, sino que en la sociedad, cómo podemos trabajar o romper barreras. Por ejemplo, hoy te hablaba un poco sobre las calles y hay demandas que vamos a escuchar ahí y nos gustaría que, que se tomen en cuenta cada una de las opiniones de estas personas para que podamos aportar a que sea una sociedad mejor, donde se respeten los derechos humanos. Yo creo que este programa ha creado mucha expectativa, porque incluso en mi hogar mi mamá me dice, estoy esperando el programa. Cada vez que ella ve el promocional, ella dice, estoy esperando el programa porque yo lo quiero ver. Supongo que esto sucede en muchos hogares nicaragüenses que también están pendientes de Voz TV. ¿Ustedes pensaron que lograrían esta expectativa en el pueblo de Nicaragua? Yo creo que sí, Emi. Y quizás somos... Optimistas. Somos muy optimistas, pero yo creo que cada proyecto que Voz TV hace, lo hace pensando en la calidad, pensando en la excelencia, pensando en que va a aportar realmente a la calidad de vida de esa persona que nos mira, que nos sigue todos los días y está esperando que Voz TV le ofrezca un contenido interesante. Entonces, yo creo que esa es una de las principales cosas que ha venido trabajando el canal. No sacamos nada si realmente no va a aportar valor a lo que somos y a lo que realmente nos ha identificado a lo largo de estos años que tiene Voz TV, de estar ofreciendo programación de calidad, contenido diferente, y es lo que realmente nos enorgullece, Gabriel, de poder tener un programa con una persona con discapacidad, cómo la ha vivido y cómo va a aportar también ese contenido, valor, amor, alegría, mucha energía, porque es muy enérgico, Gabriel. Entonces, él va a aportar, creo, esa energía que de repente a veces nosotros como seres humanos nos sentimos como que al mundo se nos viene encima, pero al ver a Gabriel nos va a decir, señores, ¿cómo es posible? Yo también lo puedo hacer y es lo que realmente queremos hacer. Al volver seguimos conversando más sobre Rompiendo Barreras. Si usted en casa no se vaya, ya continuamos con más acá en Puntos de Vista. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Y en Puntos de Vista, el día de hoy estamos hablando sobre la nueva apuesta de Voz TV y es el nuevo programa Rompiendo Barreras. Y para hablar de ello nos acompaña la directora en contenido y programación de Voz TV, Yesenia Cortés, Margin Pozo, la productora del programa, y Gabriel Cuadra Holman, presentador de este programa. Muchísimas gracias. Decía yo que me siento muy honrada de poder compartir con ustedes porque esta nueva apuesta que está lanzando Voz TV a la televisión nacional creo que va a ser una apuesta de mucho interés para el público nicaragüense y sobre todo de mucho aporte para la sociedad. Me gustaría presentar un reportaje que Voz Margin realizaste sobre la importancia de la inclusión social y también de la inclusión social dentro de los medios de comunicación que se aborde a este tipo de temas. Así que usted pendiente de esta nota que les presentaremos a continuación. ¿Alguna vez se han imaginado cómo sería el mundo si fuera más inclusivo? La inclusión se refiere a la oportunidad que tenemos de organizar una sociedad inclusiva, una sociedad donde quepa la diversidad. La inclusión es una actitud. La inclusión nosotros la tomamos que debe darle el espacio a la persona con discapacidad por darle la importancia. Él es un ser humano en este mundo y hay que tomarlo en cuenta. Dejar claro que la inclusión social es un binomio sociológico que quiere decir incluir grupos discriminados, excluidos, fuera, dentro de la sociedad. La inclusión es una serie de recursos que se le dan a las personas para lograr su máximo potencial. Miembros de distintas organizaciones expresan que Nicaragua cuenta con un marco jurídico que ha sido referencia en otros países en el tema de discapacidad. Sin embargo, su cumplimiento a cabalidad es lo que hace falta para tener un país más inclusivo. El problema en Nicaragua no está en el marco jurídico. El problema está en cómo aplicamos la legislación o trabajamos todos juntos en la apertura de esas oportunidades para las personas con discapacidad. Para que realmente trabajemos la inclusión, es necesario invertir. Es necesario recursos materiales y profesionales especializados. Mientras no nos toque la discapacidad cerca de la familia, no lo vemos. Ahí es donde los medios de comunicación, como el programa, como esto, juegan un papel importante porque ellos dan la posibilidad, abren esa ventana y decirse puede. Por otra parte, los especialistas consideran que los medios de comunicación juegan un papel esencial para la integración social y el rompimiento de barreras. Y enfocando desde los medios de comunicación a la persona con discapacidad como un ente de derecho que pueda aportar a su sociedad, en esa medida vamos a ir construyendo una sociedad más inclusiva. Los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante para que la información validada pueda llegar a todos los rincones del país y que más personas puedan sentir que sí pueden ser integradas a la sociedad. Tener un espacio sobre esto, poder destacar personas, traerlas a la pantalla, traerlas a la computadora, traerlas hasta tu móvil que vos lo puedas ver y decirte, mira, esta persona hizo esto. Los medios de comunicación juegan el papel muy importante debido a que logra la sensibilización directa. ¿Pero qué significa romper barreras? Para mí, rompiendo barreras significa olvidémonos de los límites, olvidémonos de las barreras. Lo más importante es la apertura, la oportunidad y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Significa que decir, puedo, voy, voy a romperla. Y creo que eso es también una motivación, una motivación para los que vamos a estar viéndolos a través de la televisión, para animarnos también a romper barreras. Y que llega tu hijo con discapacidad a lograr una vida plena dentro de su discapacidad o sus habilidades, que no sé, para mí eso es romper barreras. El romper barreras tiene que hacernos eco en el corazón, tiene que hacernos eco, digo en el corazón más que en nuestra mente, porque el corazón es el que te ayuda a superar la barrera. Y el romper barrera, el binomio del corazón con el cerebro, el razonamiento con el amor. El nombre es bien atractivo, rompiendo barreras. Y que sigan rompiendo. Y es precisamente ese el objetivo de Voz TV, romper las barreras que aún existen en el país. A través del programa Rompiendo Barreras, un espacio donde los protagonistas son personas con discapacidad, quienes cuentan historias de superación y abordan temas de inclusión social y laboral. Saber que hay un medio de comunicación que abre esa puerta, abre esa ventana y que conozcamos a personas que han superado obstáculos, que han superado esta barrera. Y necesitamos un programa como este en toda la televisión nacional. Es un sueño que se está haciendo realidad para todas las personas con discapacidad. Te inspira a continuar, te inspira a seguir esos pasos, o a decir yo también puedo, o yo quiero lograrlo. Hacer un programa como el que ustedes están haciendo, donde un chico con discapacidad es la cara del programa. Es empoderamiento. Están empoderando no solo al chico, sino le están dando un mensaje claro a la sociedad de que se puede. Para nosotros es muy importante esta iniciativa que ustedes están tomando. Sería bueno que otro canal, otro medio, hablado, escrito, radial, pueda tomar esta iniciativa. Más allá del ámbito estrictamente informativo, los medios, particularmente los audiovisuales, a través de los contenidos de entretenimiento, tienen una dimensión extraordinaria en la creación de pautas, de comportamiento social que repercuten muy directamente en la imagen de las personas con discapacidad. En ese sentido, reiteramos el papel de los medios de comunicación en el proceso de integración de las personas con discapacidad. Margin Pozo, Voz TV. Gran trabajo el que realizaste, Margin Pozo, y algo muy importante, siendo que los medios de comunicación son creadores de opinión pública en los diferentes actores de la sociedad, ¿cómo inciden o de qué manera pueden ellos aportar a la integración social en nuestro país? Muchísimo. Y es traer este tipo de programa para generar procesos de sensibilización, contribuir que se hable de este tema. No solamente está dirigido a las empresas, sino también a la sociedad. Necesitamos una sociedad más inclusiva. Este tipo de tema lo traemos justamente para eso, para hacer un llamado a todas las organizaciones, que este tema no debe de detenerse ahí al lado, sino también incluirlo, darles oportunidad a las personas con discapacidad. Y ya hemos hablado que cuál es el valor que estas personas vienen a hacer a una empresa, y es contribuir justamente al compromiso, contribuir a la fidelización. Sabemos que son personas más comprometidas con la misión, la visión y los valores de la empresa, pero también ayudan a contribuir para que la empresa tenga un buen clima organizacional. Y algo muy importante que quiero consultarles respecto a esto, y es cómo las empresas también se pueden integrar, aportar al cambio social, a la inclusión social, y también de qué manera pueden apoyar rompiendo barreras incluso. ¿Gabriel? Bueno, pueden comenzar rompiendo las barreras en sus centros laborales, pueden apoyarnos a contar más historias, porque déjenme decirte, estas son 12 programas con tres historias diferentes, pero hay miles de millones de historias aquí en Nicaragua que nos gustaría poder contar, y también nos gustaría que el día de mañana nos llamara mi día. Gracias a que vi el programa, pude integrar, me dieron la fuerza para comenzar a emprender y meter personas con discapacidad a mi empresa, porque déjame decirte, yo siento que hay un miedo de los empresarios porque no saben cómo hacer con este tipo de personas, pero es hora que nos quitemos esa barrera, que comencemos a investigar, que nos lancemos a la piscina y comencemos a hacer cambios en la sociedad, no solo hablarlo, necesitamos ver los cambios. Importante, ¿no? Lo que dice Gabriel Martín. Así es, Elizabeth, agradecemos a las empresas también que nos dieron la oportunidad de llegar y que nos ayudaran a que sus colaboradores también fueran parte de Rompiendo Barreras. Hay muchas empresas que están participando en este proyecto y también los invitamos a que se animen a poder apoyar programas como estos que tienen que ver con temas de inclusión social, el tema que aburren, el tema este de discapacidad. Así que, empresarios, también ustedes los invitamos a que formen parte de Rompiendo Barreras, apoyando, que se puedan también pautar en este espacio, un espacio donde se cuentan historias de superación, que estamos seguros que ustedes también van a salir animados, contentos, cuando vean a estos jóvenes que quieren salir adelante, que quieren un trabajo, que luchan también por tener su propio negocio y vamos a conocer muchas historias. Quisiera contárselas, pero no, mejor ustedes vean Rompiendo Barreras para que se animen a formar parte de este proyecto y también a involucrar a su familia, que se sienten en la noche, es un horario donde todos podemos verlo y que ustedes digan qué bonito este espacio donde se cuentan estas historias y me gustaría que también cuenten la mía y que, como dice Gabriel, que me siento, que ustedes digan, me siento animado, contento cuando veo estas historias y me cambió la vida. Realmente me sentiría contenta a saber que a muchos de ustedes les va a cambiar la vida o la forma de ver la vida. Gabriel. Este programa es un programa familiar. Nosotros queremos que se sienten a ver estas historias con toda la familia, con sus hijos, la abuelita, comiéndose una, disfrutando, comiéndose unas palomitas de maíz y tomándose un algo y que pasen bien el rato porque estoy segurísimo que algo van a aprender, van a aprender, no algo, van a aprender mucho de todas estas historias que les traemos hasta su casa y se las vamos a contar. Hacemos una nueva pausa comercial y regresamos con la invitación para que usted pueda ver este programa y ya vas a ver toda la información respecto a Rompiendo Barreras cuando regresemos de esta pausa comercial. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros acá en Puntos de Vista y a lo largo del programa hemos hablado sobre la nueva apuesta de Voz TV el canal del Orgullo Nicaragüense para la integración social y laboral de personas con discapacidad. Este es el programa Rompiendo Barreras que usted podrá ver a partir de este mes en sus hogares, en familia y ya decía Gabriel Cuadra Holman el presentador incluso se lo puede tomar con un cafecito o lo puede ver con una palomita importante, ¿no? Sí. Este... Creo que es importante recalcar que necesitamos ver en cadenas nacional estos programas programas como estos que nos inspiran que sirven para para demostrarle al mundo que sí se puede este programa va a servir para que si vos llegas desanimado a tu casa te sentes a ver el programa y te animes así es Gabriel tiene toda la razón Gabriel con esto animarse porque llegamos del trabajo cansados y vos decís ¿qué me pasó? ¿y qué me pasó? porque a veces tal vez tuviste algún problema así es siempre nos incidente en el trabajo en la familia y cuando veamos Rompiendo Barreras vamos a ver la vida diferente y lo he dicho varias veces nos va a cambiar el ánimo nos va a cambiar ese sentimiento de angustia de tristeza y vamos a pensar siempre en positivo siendo optimista aprender mucho de ellos y seguimos de igual forma Elizabeth reforzando esta parte pidiéndole a las empresas que sean parte de estos proyectos que puedan apoyar hay que apostar por este contenido de valor Vostever lo está haciendo y agradezco mucho también a Vostever por haberme tomado en cuenta en este programa y ojalá que sigamos trayendo a la pantalla más proyectos como esto y también que ustedes empresarios ustedes también sociedad formen parte de proyectos como estos que sé que aportan mucho valor a la sociedad en general Exacto y a medida que las empresas aporten para que este proyecto sea sostenible para nosotros va a ser de mucho beneficio poder seguir apostando a este tipo de temas traer a la mesa porque no es nada fácil el tema de la producción es un poco más complicada y realmente hacemos apelamos a ese a ese llamado de las empresas de la sociedad organizaciones a apostar a este tipo de iniciativas para que realmente pueda ser de mucho impacto y a medida que estas empresas estas organizaciones estén apostando a estas iniciativas vamos a tener vidas cambiadas vamos a tener realmente una sociedad diferente porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante VozTV se lo ha tomado muy en serio ese compromiso y es por eso que venimos con esta apuesta televisiva diferente haciendo un llamado a la sensibilización a traer a tratar este tema a ser una sociedad más inclusiva y es que estamos trabajando también de la mano Elizabeth con la visión la misión y los valores de la empresa como son compromiso social humanismo y todo esto lo van a ver reflejado en rompiendo barreras Gabriel creo que Gabriel tiene mucho que contarnos sobre el contenido también que vamos a poder ver en este programa Déjame decirte que apoyar este tipo de programas aporta a la educación a la sociedad apoya aporta a que Nicaragua sea un mejor país un país más inclusivo con personas que que se levanten todos los días y que digan hoy vamos para adelante señores hoy vamos para adelante sin importar los problemas y eso también queremos seguir contando estas historias para apoyar al país a que sea un país más inclusivo un país donde ya no haya discriminación y que haya más oportunidades para este tipo de personas pero para eso necesitamos que ustedes también nos ayuden y nos apoyen a a a mantener este tipo de programas con que tienen muchos valores mucho potencial social sobre todo porque me imagino que si un empresario invierte en este tipo de programas se le va a retribuir al final es una buena inversión una inversión a futuro también el retorno de inversión es mucho mayor porque no solamente logra sensibilizar a su grupo de interés interno también externos y entonces a medida que las empresas vayan trabajando con este tipo de iniciativa pues el aplauso social la retribución social ese compromiso social pues va a ser mucho mayor y entonces apelamos a ese compromiso también que tienen las empresas por este tipo de temas a unirse a este tipo de iniciativas que cambian vida nos ha cambiado la vida nosotros principalmente hemos sido los primeros sensibilizados yo creo que antes de hablar del tema de discapacidad y era una de las cosas que hacíamos en un grupo en un grupo focal que teníamos adentro a lo interno de la empresa es antes de hablar de inclusión hacia afuera primeramente hablemos nosotros y nosotros en distintos momentos de la vida hemos sido discriminados de alguna o de otra forma pero hemos superado hemos roto esa barrera y yo creo que antes de poner este programa en la pantalla nos ha tocado el tema de la sensibilización de la inclusión social inclusión laboral de las personas con discapacidad nos ha movido mucho la historia de Gabriel Cuadra su historia es impactante el apoyo de su familia para superar el tema de la discapacidad fue un elemento primordial principal para que él pueda hoy estar aquí hablando sin ningún problema hablando de manera decidida hablando con ese compromiso hablando con esa pasión a los televidentes invitando a que vean rompiendo barreras y tiene un este programa tiene un horario especial a las 9 de la noche donde nosotros consideramos que ya la familia ha regresado de sus trabajos y lo puede disfrutar con muchísimo gusto este programa a las 9 de la noche a partir del 8 de mayo con repetición los domingos a las 8 de la noche por Voz TV el canal de los orgullo nicaragüense bueno quiero cerrar con una invitación que puedan hacerle al público antes de irnos para que puedan unirse al programa rompiendo barreras verlo y aprender sobre todo de lo que van a poder observar voy a iniciar yo para que luego siga y cierre con broche de oro porque me encanta su cierre los invitamos a ver rompiendo barreras por Voz TV el canal del orgullo nicaragüense me encantó mucho lo que dijo un entrevistado bueno que lo vimos en el reportaje Bismar Ciero quien es el director del programa de Fundación Cielo y decía creo que cuando nos toca a uno de nosotros o algún familiar historias como esto hasta ahí es donde nos damos cuenta la importancia de trabajar con estos temas de sensibilizar a la sociedad y también a las empresas así que los invitamos a formar parte de rompiendo barreras para que ustedes también cambien su vida se anime a contar historias también donde usted diga me cambio la vida viendo rompiendo barreras me siento más animada creo que voy a iniciar un proyecto si ellos pudieron yo también puedo y usted también que nos está viendo a través de VozTV si es una persona con discapacidad los invitamos a formar parte de rompiendo barrera a lo mejor en la próxima entrega también usted es otro de nuestros protagonistas esperamos sus comentarios a través de nuestras redes de nuestras diferentes plataformas sociales también cuéntenos que les pareció el primer programa rompiendo barrera después que lo vean a partir del 8 de mayo a partir de las 9 de la noche con repetición son los domingos a partir de las 8 de la noche por favor déjenos sus comentarios díganos qué les gustó qué podemos mejorar para la siguiente entrega porque ya estamos pensando en eso en la próxima entrega siempre con de conductor Gabriel Cuadra y de seguro les va a cambiar la vida este programa Gabriel yo los invito a que vean rompiendo barrera todos los miércoles a las 9 de la noche con repetición los domingos a las 8 de la noche por Vox TV el canal de Loro de Nicaragua y los invito también a que nos digan qué les pareció el programa escriban en redes sociales y si tienen alguna historia que quieran contar o que sea digna de contar en el programa que pueda inspirar a otras personas con discapacidad nos invito a que nos ayuden a contactarla porque queremos contar esas historias porque hay más historias que contar y nosotros se las queremos traer a ustedes en la pantalla de sus televisores excelente les agradezco mucho por haber compartido con nosotros una maravilla escuchar a Gabriel hablar totalmente inspira con solo verlo Gabriel nos inspira muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y a usted en casa recuerde sintonizar siempre la programación de Vox TV el canal del orgullo nicaragüense como ya han dicho acá interactúe con nosotros en nuestras plataformas digitales estamos en Facebook Twitter Instagram y Youtube como Vox TV y en nuestra plataforma web www.voztv.com.ni así que no se puede perder rompiendo barreras y por supuesto toda la programación de Vox TV el canal del orgullo nicaragüense yo me despido continúe con más ¡Gracias!